Vamos a hablar, a mi mamá que es como un pasillo Baila con el hombre, mi niño, mi hijo, mi hijo Ay, Dios, vamos a hablar, una mañana que vive conmigo Si quieres contar, le llame a Marte, que es Dios mío Bipi, salta, salta, mi mamá que los niños son Bipi, salta, salta, mi señor, esa soy yo Bipi, salta, salta, mi mamá que los niños son Bipi, salta, salta, mi señor, esa soy yo Baila con el hombre, mi hijo, mi mamá que es como un pasillo Baila, mi hijo, 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 mi hijo Baila con el hombre, mi hijo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!